Amistades, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a hacer el día de hoy. No quería pasar desapercibido, o no sé cómo se diga la palabra, pero bueno, quería compartirles a ustedes esta cena que estaba planeando, algo cómodo, porque todo ha subido, amistades, todo, todo, me voy al mercado y no, no hay nada, o sea, quiero cocinar algo para la noche, pero no había nada. O sea, todo había, pero está carito. Entonces dije, bueno, pues, les haré como sabwey, así. Compré este pan, que no sé cómo se llama. Tipo sabwey. ¿Qué es mi vida? No, mi amor, es sabwey, es spagueti. Pero bueno, voy a hacer esto, compré carne molida, carne molida de bistec, y compré esto también, para ponerle, tipo pizza, y le voy a echar esto que ya tenía en casa, que es mozarella. Pueden ponerle este, que ya está así rayadito, o le pueden poner este de acá, cualquiera de los dos. Estos así le ponen el sabwey. Pero como solo tengo esto, le voy a poner el de acá. Pero bueno, vamos a empezar a hacer esto en el horno. Lo voy a hacer en el horno. Primero voy a cocinar este de aquí. Me voy a bajar abajo. Vamos a estar, les voy a hacer este, les voy a grabar de poquito en poquito, porque, para poder pasarlo a la tablet, y, y después editar. Ahora lo que voy a hacer. Voy a cocinar esta carnecita. Esto no tiene mucha grasa, mis padres, porque es molida, viste, molido. Hay otra carne que hice especial, carne especial, pero si se ve con mucha grasa. Este no. Pero bueno, el primer paso es, cocinar primero esta carnecita, para después ya, ustedes me van a ver, como voy preparando el, el pancito. Obviamente la voy a aderezar. Esto ya tiene todo. No sé si tenga sal. Sí, ya tiene sal. Voy a echarle ajo en polvo. Ahorita le voy a echar a orégano. Esto ya está. Ya apagué. Ahora lo que voy a hacer es, cortar este pancito. Ok, ya lista es. Ahora sí, llegó el momento de cortar este pancito. Se van a cortar acá. Y acá. este que sea medio milimetrado, y este es un milimetrado. Está rendido, cofe. Ya desenchufé, Juan lo puso a calentar. Ahí está bien. Yo creo que esa es la medida. No, este es extra limita. Lo corté bien. Lo corté bien. Entonces voy a partir. Esa es la mitad para que sea para los niños. Ok. Lo cortamos a la mitad. Quien hace la mitad. Ch unable. Ya. Lo corté bien. Y esta. Lo corté bien. Lo corté bien. Lo corté bien. Ok, ahora le vamos a echar la pasta de tomate Aquí Creo que era el queso primero, bueno ya, está bien No importa Y le voy a echar la carne Ok, así, lo vamos a poner aquí en esta fuente Aquí a mi está, así Y ahora lo voy a meter al horno Vamos a ponerlo, no sé qué número dice ahí arriba, si ustedes pueden, me ayuda Ahí Y esto ya va a tocar la campanita, así que, ahí ¿Cuánto será? No veo amistades, estoy sin los lentes ahorita Pero ahora yo les pongo ahí, yo les voy a poner ahí el tiempo Y Y no sé cómo se le dice a ese, y lo calientito El tiempo y la temperatura, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad amistades? Soy nueva en esta amistad, disculpenme Pero bueno, ya está Así que vamos a ir haciendo ¿Qué mi amor? Bien ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué pasó mi bebé? ¿Qué pasó por qué llora tanto? Porque tú vas a hacer tu sopita, ya A mis hijos Ok, voy a ir haciendo otro pancito Ya voy con ustedes, ya voy con ustedes, ya mis amores Tener ocho perros amistades Tener ocho perros amistades es una responsabilidad, pero enorme, grande Y a veces cuando no hay No saben cómo me duele verlos así Pero no los dejo con hambre, eso no Nunca Prefiero dejarlo con hambre a cada uno de los demás Y no a mis perros, eso es mentira Una broma No, mentira amistades Pero no los dejo con así sea sopita verdura Así sea sopa verdura Pues sopa verdura O camote Ahí me das ingenio amistades con mis hijos Así es A veces hay A veces no Y no me arrepiento de haberlos rescatado No Porque míos, míos eran tres Bueno, todos son míos ahora Pero los que yo quise tener Y bueno, pues no Estaban conmigo antes Eran tres A cinco voy rescatando Pero ya llegué al límite amistades Porque no Traer uno más acá a la casa ya no, ya Ya no, amistades Sería mala Porque es quitarle un poquito del que Al menos el que está comiendo regular Va a comer menos y no Me gustaría, eso sí Pero no se puede Ya mi amor, ya Ya va a estar tu sopita ¿Quién llora ahora? ¿A dónde está Mori? ¿Qué mi amor? ¿Por qué lloras? Rocco, no Rocco, no le hagas eso Acá les muestro que puede ser con este queso Con este queso O este queso Ok, ya me explicaron Temperatura 180 grados Temperatura 180 grados Y minutos ¿Saben qué? Son dos minutos, tres Solo que a mí se me pasó de la raya el otro Y ha salido como que crocante Este ya está, amistades Ahí estamos metiendo otro más Falta este Este Y voy a hacer otros pancitos más Para como tomar un lonchecito Yo, la verdad Amistad, yo estoy sin almorzar ahorita No voy a almorzar nada más que desayunado Y nada Sí tengo hambre, la verdad Pero Ya, no importa Puedo esperar Ayer fue cumpleaños de mi madre Fuimos un ratito a verla Estuvimos ahí Estas Estas Altes horas de la noche Oh, este Cora, no 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 Ocho ¿Qué pasa mi amor? Están con hambre, ¿verdad? Es un bello Hambre Hambre Les he sacado para que descongele El higadito que tenía ahí ¿Qué pasa? Que yo le hago comida especial a mi viejita Que ya tiene 14 años A ella le hago comida especial Pero al momento de yo servirle a ellos Olfatean Se les antoja Ey No Se les antoja ya Entonces voy a hacerle esto de aquí Les voy a zancochar Porque honestamente estoy No tengo para la galleta delicia Molly Molly Ya Y así estamos por acá Mis niños ya salieron de vacaciones Ayer le dieron su propinita a cada uno Porque Bailaron Y Y le dieron su propina Y decidieron comprarse cada uno Su plastelina Y ahora están jugando ahí No sé ¿Qué es lo que están haciendo? Están con sus cuchillitos de madera Oh, un niño Está bonito, papá ¿Y tú, Santiago? No estoy preparando Ah, ok Ay, lo voy a hacer los niños Miren Así, así pagan estos Bandidos No, 8, 8, no Eso te hace daño Ah, que no lo vaya a comer No, amistades Vacaciones Vacaciones Ya salieron mis niños Ya Están acá con nosotros Ya habrá oportunidad de llevármelos al parque Que se pasen Han ido al cine ya Eh, ya después me veré Pues cómo hago para llevármelos a No sé Se han ido al circo ¿A dónde quieren ir ustedes por vacaciones? A Disney Y las películas ¿Al circo? Sí Y las películas ¿Por allá? 8, bájate No Bájate 8 A los juegos Sí Sí A divertirme Ya, amor Ya vamos a ver Vamos a ver si es que se puede ir Ya 8 No, no dejes que esté comiendo la plastelina, Santiago Sí Ok Ya voy a sacarlo Porque el otro lo dejé mucho tiempo El otro lo dejé mucho tiempo Este no lo quiero dejar Este quedó así Este quedó así Dice que ha sido rico con ensaladita Pero bueno, pues ya Como les digo Es lo que hay en casa Y lo que pude comprar Para hacer un Un parecido a Zapoy Quiero probarlo Porque tengo hambre Pero no ¿Qué dijo? Miren, amistad Les acabo de hacer probar a los niños No puedo Ok Un pedacito para cada uno Ok Este para ti Este para ti Para que no se les revienta el ayer Ah Ahí voy, Molly Ya voy Me olvidé Me olvidé de mi niña tan bella Ya te voy a traer Ya te voy a traer Mis amistades Buenos días ¿Cómo están? Buenos días No Buenas tardes Buenas tardes Ya casi buenas noches Van a ser seis de la tarde Amistades Pueden creer que hace un par de horas Me levanté No podía pararme Porque los riñones Están fregando Horrible Ayer les hice un Les hice su brócoli No Brócoli 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 Ey, niños No No, 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 no Ey Abajo Así no No peleen Les hice torrejitas de brócoli a mis niños Y les encantó Ya en la noche Les hice fideos Sancoché fideos Y con mantequilla Y su huevito duro ahí encima Quedó esto De toda la olla que les hice Ha quedado esto Y hoy día Tenía 20 guarros Para mañana Y hoy día Quedé En hacerles lenteja Pero ya Como ya estamos ya para la noche Yo creo que les va a hacer daño La lenteja de noche Así que salí un rato A comprar para hacer Fideos a la huancaina Fideos ya tenía He comprado el ají amarillo Esto Compré 100 gramitos de queso Un tarrito de leche Galleta Es lo único que voy a necesitar Para hacer la Los fideos con su cremita Y como estoy viendo Que el gas Ya se quiere ir ¿Qué pasó? Se están peleando Con mi niña He puesto He tenido que poner los huevos Acá adentro Los he lavado bien Y he puesto el huevo acá Para que de uno solo Ya se zancoche Todas amistades Antes que se me vaya El gas Cuando me levanté Me di un duchazo Para despertar bien Y olvidarme del dolor Que tengo acá atrás Y la bañé Y ella se bañó conmigo Y mi hija me la peinó Bien bonita A ver Está bien bonito Hoy día Que me voy al mercado Amistades Veo un perrito Que está andando Andando Pero no puedo ya Ya no puedo A mí me da una pena Los animales Quisiera traerlos a todos Pero no se puede Porque ellos Ahorita mismo Están sufriendo Porque no No me abastezco Con la comida de ellos Ahorita estoy Que les he traído Sí Ahí pueden ver Ya comió un perrito Ahí se ha comido su plato El otro no lo quiere aún Ni Molly aún no quiere Ocho aún no quiere Y pues en el cuarto Tengo Baby Nani Y a ella A mi gringuita Le estoy haciendo Yo pensé que tenía Sopita para gringa Pero no Dice que ya no hay Y sí pues Creo que no A ver No me percate eso No, no hay No hay Entonces voy a Estoy Compré un kilito De camotes Y estoy sancochando Ahí para Para mi viejita Que ella no No tiene dientecitos Y pues no puede Comer la galleta Y si me dicen Que la remojen Igual No alcanzo Para la galleta De mi perro Las cosas como son Amistades Antes estoy En una situación Difícil Muy difícil Pero llorando No gano nada Ni soluciono nada Entonces Lo que voy a hacer El día de hoy Que sancoche Esos fideos Voy a hacer La crema huancaina Lo voy a mezclar Con los fideos Ya sancochados Voy a pelar Esos cinco huevitos Que tengo acá Y Va a ser El almuerzo Cena Del día Del día de hoy Voy a botar A la basura Porque después Se me junta La Rojo Ay pero Pero por qué Tienes que ladrar Tan fuerte Cora Ella es la que ladra Más fuerte Pero bebé No te hace nada Cora Cora Aquí hay su pelota ¿Qué pasó papá? Qué pasó mi niño Tan bello Ve le quito la pelota Se le cayó Amistades ¿Qué se va a hacer? Lo que sí me hace contenta Lo que me ha puesto contenta Es que ha venido El señor del alador El día de ayer Me la dejó La ve todo 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 Porque tenían Hasta mis frazadas Todo Todo No frazadas Mi cobertor De Uno que me abriga Bien rico De polar Y ya Ya lo tengo Ahora voy a atender Mi cama Y nada Amistades Es lo que Voy a grabarles El día de hoy Se los voy a compartir Y nada Voy a Hacer la crema De huancaycho Antes que me olvide ¿Con qué estoy grabando? El celular de mi nieto El más chiquito La vez pasada Grabé con el de mi nieto mayor Pero ahorita lo está usando Mi nieto menor no está Salido con su mamá Así que Estoy aprovechando un reto Que me preste Ahorita lo paso aquí Lo voy a pasar aquí A la A la tablet Y ya Fideos a la huancayina Con su huevito Sancoxau Es como la papa La huancayina Es la crema Ya Pero lo voy a mezclar Con fideos Saluda mis amistades Hola 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 mis amistades Me parecía por aquí Para algunos eran El más felicitos El más graciosos El graciosito El más agradecitos El más alocadito El más alocadito El más alocadito El más alocadito